Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer nace una ilusión tiemblan de monstruo bella y bestia soy hoy igual que ayer pero nunca igual siempre al arriesgar puedes acertar tu elección final Oh Debes aprender Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Debes aprender Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Cierto como el sol Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad Loving Loving